¡Se viene el pubo de Colombia! ¡Venga para acá, José Luis Rodríguez! Comadre, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? He llegado a su casa porque sé Y a pesar que el compadre se nos fue Yo sé que aquí cerquita está contigo Y principalmente con usted Te recuerdo que daron sus dos hijos Y una mujer tan buena que es usted Recuerdo que el compadre un día me dijo Yo quiero que usted me bautice un hijo Y por eso se lo bauticé Y ahora mi ahijado me pregunta Padrino, ¿dónde está papá? Y ahora mi ahijado me pregunta Padrino, ¿dónde está papá? Y no puedo contestarle nada Porque me das ganas de llorar Comadre, mire cómo es la vida Ahijado que Dios me lo bendiga Y que me le dé una larga vida Para que reemplace a su papá Una bulla a las mujeres ¡Ahijado que Dios me lo bendiga! 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 ¡Ahí! Te compuse estos versos a Pachito Para que así recuerde a su papá Que hombres como ya somos poquitos Que viven como vivió Jesucristo Y mueren a muy temprana edad ¡Ay! ¿Cómo te atreves a salir con otro? ¿Por qué razón me tienes que engañar? Si yo te di lo más lindo y precioso Que a una mujer se le puede entregar Cuando más te adoraba Cuando más te quería Me haces pedazos el alma Y por completo la vida mía Recuerdo que muchas veces me decías Que por nada en este mundo me cambiabas Y yo como un pobre tonto te creía Pensando tal vez que en verdad tú me amabas Pero todo era mentira Mentira porque nunca me quisiste Que va, acabaste con mi vida Mi vida y el consuelo que me queda Y ahora cuando más te adoraba Cuando más te quería Me haces pedazos el alma Y por completo la vida mía Acabaste con mi vida mujer Acabaste con mi vida y por qué ¡Ay, Dios mío! ¡Bendito diciembre, Puma! ¡Amén, amén! ¡Bendito diciembre, Puma! ¡Oh, qué bonito, Aldo Mario! De esas maneras como tú me pagas El haber sido muy bueno contigo Yo no pensé Que fueras tan malvada Pedile a Dios Que no te hagan lo mismo Y aunque siempre te daba Lo mejor de mis días Porque realmente confiaba En la promesa que tú me hacías Y así es como un hombre puede fácilmente Quitarse la vida por una mujer Quitarse la vida por una mujer Queda tu vida a día Ácabaste con mi vida a día Acabaste con mi vida mujer Acabaste con mi vida ¿Y por qué? Acabate con mi vida mujer, acabate con mi vida y por qué